Te pido el 9 de corazones Así metemos la escalerita de color Hola! Cómo andan? Todo bien? Todo bien? Como de costumbre Vamos a hittear fuerte Vamos a ganar bastante Vamos a meter tacos Les dije Bueno mesa 2 tengo una bomba Una bomba espacial Una bomba para ser solo cal Solo cal Y queremos ver push, re-raise, for-ver-re-for-ver-re-fai-beto De todo No le queremos Dejar la oportunidad a nadie Que puche Vamos a hacer solo call Ese 8 no es tan bueno No son de las mejores cartas que uno puede pedir De todas maneras vamos a pagar Yesa dame Si el turn no era bueno Lo bueno es que ahora tienen que a Q Y a Q Que eran los bluffs del turn Vamos a jugar behind A ver si le damos a J A KJ Ese tipo de manos Q4 suited Por eso no hay que hacer 3 de preflop Con la CES Contra estos muchachos en esta Con este flop Que tenemos que hacer acá Vamos a hacer un rey per valore Con la escalera De protección y de valor Hay sets Hay escaleras Hay FDs Hay de toto Y acá No es de las cartas que más le gusta Cuando uno tiene escalera que se copia en los colores Pero Vamos a seguir un bet call El rango de él Ya puede tener pushes Con algunos ASK Q con Con el AS de Corazón Mi vida apenas bailada Y en el río le vamos a llovear Creo que ya Algún grupo de colores Nos han pushado en el turn Y la vamos a clavar Como digo en el mundial PUM Si 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 Bien Como anda Como anda Como anda Como anda No hice publicidad en Instagram Mirá lo que estamos hitando acá La verdad Ya podemos escalar 20 pisos con tanta escalera Podemos laburar pintores con tanta escalera Vamos a hacer El CHERRY Acá vamos a hacer el CHERRY Y MESA1 Y MESA1 Y acá Hicimos CHERRY MESA1 Nos foldea Esta es la mesa de la De la lujuria Eh Yo voy a llovear acá Yo dudo que las manos fuertes Pullen de una muchachos 3 3 2 veces 2 veces Now this time La J de corazones Oh La pedí la tené Se viene Tírame el 3 Tírame el 3 Para palpitarla Tírame la ganamos Qué genialidad Bueno Han pushado 3-3 A ustedes les parece 3-3 push Está perfecto Nosotros estuvimos muy bien ahí Es decir No, no, no Pará Que esta mesa Las manos fuertes No se suelen pullar de una No se suelen pullar de una No se suelen pullar de una Lo que quiero hacer A ver, a ver A ver A ver A ver A ver Muy arriesgado lo que voy a hacer Pero Me voy a fijar Porque no estaría viendo el chat aparecer Cuadrado de chat A ver ahora Ahora sí tendría que aparecer o no Vamos a apostar A ver Y acá vamos a jugar un super check Qué quiere que hagamos acá Tenemos un parcito Insta check all Insta 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 check all river también Insta ¿Eh? Mira lo golpecaron Uno Uno Oye la verdad que Carnaval Igual le va a chu ¡Race! Son todos mentirosos En este juego me parece ¡Eh! 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 A ver picarón, miralo con dobles. Se fue escalereado. Miralo que abre este. Quiere recibir un push me parece. Mirá si va que abre este mucho chido. Como estamos deep no vamos a pushar, vamos a pagar nada más. Hay mucha, mucha, mucha blufeta acá. Y tenemos un manón. La de flop es de bluff, la de flop es de bluff. Ya el turn se va a calmar un poco y muchacho va a empezar a chequear. Y en el river vamos a chequear claramente para que lufe todo lo que quiera. Lo que vos quieras, yo te pago. Lo que vos quieras. Que te protejo el turn, que te chequeo este valor, que te ripa. Ese 9 no ha cambiado tanto, acepto para 6-7, 8-9, acá 9. Creo que acá es una de las manos que me gana, vete a turn. ¿Y qué pasó? A ver. Q6 salimos de la galera. ¿Qué hace ese manito? Acá le vamos a meter un café tortoni. Ahora tenemos Nagachot, tenemos unos backdoor divinos. ¿Qué más querés, no? ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? Nos paga insta-behind, insta-behind. Y acá le ganamos JD a 6-7. A Q10. Enough. Para hacer un behind. Y tenían topper, to kicker. Mirá cómo zafamos. No hay que vetear cualquier calle, cualquier río. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidadito. Acá vamos a vetear, a ver si pasa. Y si no pasa, no pasa nada. Acá hicimos open res, nos hicieron freebet. Pagamos. Vamos a hacer check-all. Ese as. Ese as. Ese as. Ese as. Ojo, Natri. Ojo, le ganamos a Js a 10s. Suficiente para hacer check-all que chequee behind. ¿Y qué tiene? 10s. ¿Pero qué te estoy diciendo? Si no tiene 10s, tiene la Js. O algunos re... Hay que folear, hay que folear. Uy, el bot está pero con tutti. Vamos a hacer una bet con las Js. Mis Js quieren vetear. Y voy a hacer... Opa, has hecho check-behind-y-surrender en as. As. 7. Vamos a hacer ahí. Le estoy hablando a Dan ahí. Tum, tum. Instacall. Pero instacall. No me tiro de estos 5s. A ver qué tenés. ¿Cómo? 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 ¿Cómo me voy a tirar? Voy a tirar 5s hoy. 10. Tenemos los 10. A ver, a ver. ¿Vos me decís que le pegamos el día de Cora? ¿Me decís que le pegamos el día de Cora? No te estoy diciendo que le pegamos el día de Cora nomás Me hace pozo Y acá tiene ascu Tiene lo yeye Tiene lo hace Vamos a hacerle un rey No vamos a comer las escaleras todo Pero ya cuando arranca el pozo Me gusta Porque está más comite ¿Vos me decís que salga el trebolito? Una sola vez le pegamos el de trebole Sería la intro del video Si le pegamos el de trebolito o el rey El rey me sirve Me sirve el rey Me sirve el rey El treo Ese no me sirve tanto No me sirve tanto Mirá como me baila el negrano Ah está con todo Mirálo Una locura Mirá me dieron dos mil dólares Ah re bien Se re comportaba el negrano Vamos a meter una vez Para el señor Que grupo K Mirála que le pegamos Otra escalera Pero vamos a chequear esta Esta me gusta chequear Es peligroso Tenés que tener cuidado Pendejo Ahí Y le hacemos Quiero verte reaccionar Quiero verte reaccionar Quiero verte reaccionar A ver Con el topper no más El psicólogo del poker El psicólogo del poker Me están diciendo Esta me fascina que sea rey por tres Pero 19 de free Está loco Esto fue O sea Preflop Pero Si tiene 19 19 le vamos a hacer rey Tenemos la caja de picas Somos los reyes De De bluffes Le dije que íbamos a tirar Algunos taquitos Una gambeta Un dribbling Una higa Lo curry Ahí Una locura No sé si se dieron cuenta Pero tenemos Miren que hay remeras Para comprarse Pero esta Acá está Esta Esa es la Gran chomba Queremos que haga un espacio Publicitario Ya que están Están ahí Preguntando cosas Dos cosas rápidas Hay 50 dólares De descuento En el curso De Pegasus Punto número 1 Y punto número 2 Se vienen las sorpresas Para los que están afiliados Y para los que se van a afiliar En los próximos días Meses En Pegasus En las salas ¿Por qué? Porque estamos preparando Un material inédito Para los Fieles Que se suscriben A Pegasus No me pueden decir Que no les encanto ¿Cómo te podés afiliar? Muy simple Muy simple Muy simple Querido Muy simple Te creas una cuenta A través nuestra En alguna sala Vas a generar Nosotros te vamos a un porcentaje No solo eso Sino que encima Tengo más material Para que crezcas Y mejores Y las rompas Y cruyes ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? Me decís que sale Te quedo otro 5 Por favor 5 de picas Señor Pugea Paleto 5 De la J Vamos a ganar De un bote El señor Esquizor Vamos a tirar Vamos a tirar Acá vamos a abrir Las hotes Vamos a vetear Y le vamos a vetear One more And Check For Last one And check And value Vete Cat 10 Con 10 As X Cat 10 Ya dije Cat 10 Yo lo puedo ver Yo estoy ahí Atrás de tu PC Yo soy la vida Y lo veo Y digo Wow Wow Y aquí Vamos a apostar 1 con 80 Y en el ter Voy a tener que apostar Per valore My friend Un 5 Con 5 De valen ¿Cómo haces? ¿Qué andan? Maguita ¿Cómo estás? ¿Cómo andan todos? La chumbita ¿Cómo estás? Maga Claudio Están todos acá Chomba de Pegaso Si hacemos chomba de Pegaso Las van a comprar Pasa que sería difícil Venderlas Más la vamos a regalar Me parece ¿Me estás diciendo Que vas a llovear? Tiene Reyes Me parece Oases ¿Qué tiene? A ver Reyes oases Tiene Asca Tiene Bueno Me gusta Me gusta Y acá ¿Y acá qué tenemos? Tenemos un tremendo check No queremos salir Una contra Jdie Ni los set Le dejamos bluffear Los corazones La pica Hacemos check call Como dudando Y en arriba Checaleamos Claramente Mirá No es que la checaleamos Con full No checaleamos Con full Estamos locos Y ahora Ahora En este momento Es importante no aislarse en el turn Que haya una carta muy dinámica No queremos comernos un rey Nos pueden bluffear si veteamos Pero haciendo un check Hacemos pot control A ver 4-4 Mejor no vetear Mejor dejarlo al muchacho Acá vamos a hacer solo check call Ay no Es que ese sizing Ay está difícil Esta Está difícil Si tuviera un sizing que hagas Nada Te dar No A ver Acá voy a hacer Me compone Jejejeje Repagar Star Ya me parecí, vamos a ver ahí, pum, vamos a hacer un frío con Az-Rey, con la espada invisible. Miren que hay malos boar para 3D Pots eh, pero este es el de ser el top peor, si vete hasta check recién, las gachos, tiene OSD doble sif sets, tenemos que nap behind, tiene que tener una 7 acá de 10% más o menos, muy peligroso este cua, muy peligroso, muy peligroso. ¿Está yendo muy rápido la sesión o tranqui? Estoy jugando muy rápido, no me explico, háganmelo saber por el chat. Estamos mucho de RAY 0, jeje. ¿Vos me decís que mi 9 es bueno? KJ. En realidad tiene muy pocas manos, K9, KJ, 9J, que la bloqueamos y tenemos, bloquea la escalera. Entonces es muy probable que tenga procheque. ¡Pum! ¡Guau! Hay que chequear. Laza Bush. ¿Qué pasa la Z? Eh, la Z. ¡Tum! 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 Te pido el 9 de corazones. Así metemos la escalerita de color. ¡Oh! 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 Ahora, uno tiene que tener cuidado con lo que pide. Porque si el 9 de corazones es bueno. Pero es bueno para qué? Porque para Ascu es bueno. Pero si tiene a 2 de corazones. No vamos. No vamos al revés. No vamos a la B sino. ¡Uy! Uno pide que tener cuidado. ¡Ah! Chequear. Vamos a chequear. Vamos a chequear. ¡Chequear! ¡No! ¡Ay! 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 Diría la... La mujer de Sordon. La alfa. ¡Ay! ¡Dios santos! Creo que no tiene ni un bluff, ¿no? Osea, me caleo el check raise, me caleo el bet poderoso en el turn, me pa que hay que check foldear, el 10 me lo vi handea, pockets no tiene porque hubiese foldado en el turn, tenemos que foldear che, tenemos que foldear, tenemos que foldear pero fue lindo, fue lindo, es que íbamos las baluchas ijjjjjjjjjjjjjjjjjjf A foldeado Justo me está hablando De Alemania me saluda Epa Me gusta Chobi suscripto Me gusta Seseya, mirá Mirá la trompada que te dan a la locura Trá, 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 trá Trá, trá ¿Qué pasa? Me saludan de Alemania en la locura Pero como no le voy a hablar Si estoy con el streamback tirando magia Meter el chat sería mucho 1039 de pip, no se la pongas mano Más tiempo pasa Se nos ve las cartas que tenemos Es muy peligroso Muy peligroso porque tengo un minuto Nada más Paralá con ustedes Así que hay que tener mucho cuidado Que jugar rap I see the future 9 9 de diamantitos Me gusta ese flow Para 9 es igual 56 de pip, 148 Manos Isaguale 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 Bad Riba Bad Riba Disfrutando del show Chekal S10 It's good ¿Qué pasa, cráne? Si les tiro un truco se van a acordar toda su vida Lo que les voy a decir Así que ahí va En los boards así Doblado En el river No bluffean Les encantó ese tipo Bueno, bueno, ¿en qué estábamos? Estábamos meteando un hoyo Un hoyo El insta behind En ese inst Insta behind Y le caleamos al river Que tiene toda la overcar Insta Pero inst Esto es como hacerlo saltar de la silla ¿Entendés? Si no, para, para, flaco Pero es una locura la value bet Es muy fina Espero que te digo que salta de la silla Le sacamos valor a la high Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado con esas bets Y acá ganemos con 4 Ganó 4 Acá voy a foldar los 6 Porque, viste Es peligroso Tiene poco stack Poco jugabilidad con los 6 Rango domineta La folia Acá le voy a hacer una quick Y no se ha olvidado nunca ¿Entendés? Acá vamos a postar el Acá vamos a postar el flock Qué bit más pequeña, lobo Es para comerte mejor Es para hittearte mejor, abuelita Es para Para evalúetearte mejor, abuelita 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 Para evalúetear la abuelita Para evalúetear la abuelita Abuelita La bolita en foldeadon El Toto Vamos a calear Cómo anda el Dorrico Campeón Le contesté por Instagram No me claudió el visto Me dijo que no sé qué Las oportunidades Señor Señor Si yo le digo una cosa Cómo no le voy a cumplir Me extraña ¿Por qué desconfía de su hermano? Vamos a foldear Recibe Acá vamos a hacer un chair ace Ahí Un pum Vale Tum Hay escaleras completadas de 3-6 suited No creo que las abra Puede que sí Pero me gusta Tengo que evalúetear ahí a las overpairs Seis es más Ese no es de los mejores rivers Voy a hacer un check Un check Pobre abueleteado Pequeño Pero Es peligroso ¿Y reyes? Tengo reyes Tengo reyes Check out behind Check out behind Es poco probable que tenga Las damas Los fulles JJ Aria 3-bet Puede tener KQ Check out behind It's possible Pero bueno Es un fullete Yo tengo todos mis fulles Mis escaleras Es una belleza Ay Que no se coma el time Afore me ven las cartas No 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 Valentino No Tengo un taco de vuelta No Perdo 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 Yo te quiero Al nueve Venga ese trevon Venga ese trevon Venga ese trevon Venga ese trevon Venga copapeta No Se volvieron No ¿Por qué tan rápido? ¿Qué hiciste? No Te dije Que rápido No Que rápido No Que es peligroso No pensar la jugada que te veteo que te veteo que te quiteo que te pago que te pego escalera y que te veteo y que te pego escalera y que te veteo y que te pago trips trips no es time wow hemos ganado con color con escanera y aquí aquí ay 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 se completó a ver a ver a ver esquivando balas moviéndome hay que tener cuidado vamos a chicalera acá qué pasó qué pasó vamos a calear con los 7 en esa dama en esa dama estoy pensando think about and just call oh oh yes oh wow wow check are you trappy hemos ganado un botecillo vamos a jugar a ska vamos a abrir el cajote también hagamos easy food a ver puedo decir paga uno quizá nos sumamos al festival pero acá vamos a foliar acá solo amo pero estamos dipi me gusta me sirve la movete a poqueta modipi cuántas ciegas le metí 33 ciegas ojo que 33 ciegas la tengo que tener y si yo vea easy food ya no puede llorar otra cosa eso es lo más probable porque tenemos dos cajas y foldeo una más y si y es fuerte es fuerte vos decís no bueno pero es fuerte es fuerte harían eso por mí les agradecería un montón mientras hago race con gacho represento tener un 2 entonces llega a salir el 9 o el trebolito y estamos de fiesta acá ganamos con as hi mientras estamos haciendo un race el señor de epa vamos a instachiquear 8-5 teníamos dos over cargacho y fede 250 mil y foldeo equity claro e implícitas también por si le gusta girocalero teníamos de todo mano excelente para hacer race y balancear las trips y depende depende de qué nivel amigo hay un saltito ponele de niveles no es lo mismo jugar 200 que 500 regulares hay un saltito de 100 a 500 puede haber otro saltito y acá vamos a checal me hicieron ese favocete por privado gracias gracias saldo muchísimas gracias gracias juanpi ahí me está llegando a ver a ver a ver a ver a ver con los reyes ahora me llenaron todo el mensaje lo voy a agradecer mucho enlace vamos a checal mientras escribimos la historieta copiamos el enlace ponemos acá Twitch ahí acá no ganamos jamás se completa de cale de color pero con tan solo la posibilidad de alguna vez en la tierra existente me da que la comemos pero es muy difícil hay que dar para recibir así súmate perrito listo bueno ahí ya está estamos la historia hecha vamos a hacer call OSD estas son las que le saco la caja saben la cantidad que he sacado cajas soy muy creativo hago check call te digo que te es pero te estoy le saco la caja a Reye le saco la caja le saco la caja le saco la caja depende del sizing que haga te voy a vetear o no 5 dólares solo check call eso solo check call por el sizing que hizo si vetea a Tortoni le pucheaba ahora si le voy a dejar bluffear su QJ su KQ su Dame la Platten Dame la Platten 5-4 y otra vez la escalerra es mejor contra la espada invisible invisible le vamos a hacer el colorete que le vamos a meter o le vamos a meter colorete para que nunca se olvide defendimos 6-5 acá le vamos a meter un 220 como la corriente ojo que si metelo del enchufe metelo del enchufe te estoy diciendo que te voy a pegar color tenés mucho cuidado con lo que vas a hacer porque yo te voy a meter un ahí yo te voy a meter un 220 vea otro 220 vea hasta tomame el trabajo de hacer esto le quiero dejar el 220 ahí porque el 220 te puede electrocutar querido tenés poder electrocutar tenés que tener cuidado querido porque la felicidad le metí un 220 no mires el stream apaga rápido no mires el stream no mires el stream que te vas a dar cuenta que tengo no no me hagas el time que peligroso el time no ya está ya se ve en el stream oh y dios santo que duro igual puede que ni sepa que estoy tremendo no se vio en el stream que duro que duro pero yo lo hago para hablar con ustedes por el chat tenemos 3 3 vamos a abrir esta manita tenemos que recesionar en la ciga grande natrix natrix ochos en UTG pego en el palo check raise lagachot pagamos una nos ganamos el bote los 3-3 ¿estás seguro? que no creo porque que tiene que ver que streamee para mi eso solamente si sos de GG si no no sale con las 10 303 mirá que había cartas feas pero color completado de escalera con una carta ese si que es mal hecho se completó asco cacu no me creo nada les juro que malo chequea que hace a7 a7 no tiene a7-7 voy handea pasa que me como los asco es durísimo no lo veo huileando la dama esa es muy gorda muy gorda muy gorda en frecuencia me gusta y le escucho pasa que yo con el as bloqueaba el bluff de la CX de él por eso también es importante meter algún corazoncito para poder apoyar 37 de Bepi 37 21 voy a escalear con a Jain reviver voy a escalear con a Jaino mal reviver acá solo vamos a hacer call solo call con ases me van a pongo a 20 porque la corriente es terrible la corriente te pegué una patada la corriente es a J no son de las mejores cosas que que pueden salir pero tampoco creo que Kaku me agaché call sinceramente y ahora si acepto puyas tengo overprf de alas ya Kuku más va a puyar a J puede ser y hablando de escalera mirá lo que tenemos acá opa mirá lo que fue el lío o SDFD y Overcars una locura una locura una locura noche llovió nada me leyó como un libro dijo tiene ases es obvio solo puede tener ases acá por error o quizás no limpio no TG74 off y vamos a calear Do Calle a ver si ganamos con el 4 ves que uno piensa que fue un error haber limpiado 3-0-3 el bote se viene para Buenos Aires 3-betas Kusuita J 10 3 flop J J 10 no tan cerca check back te juro que tengo el re boludo te lo juro ese J es buena 7-9-10 7-9-10 7-9-10 7-9-10 yo creo que muchas veces me vas a check race ahí en los valores color y colorado este bluff aquí tienes este negro J 10 realmente se puede vivir del poker chat quiero decir verlo una manera segura de ingreso a largo plazo yo creo que no amigo 25 centavos para usted doctor ¿por qué me haces esto pibe? ¿por qué 25? se quiso sacar la duda se quiso sacar la duda hijo de la manera para hijo de la manera para hijo de la manera para 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 si tenes el 6 6 lo vamos a saber ahora o si no que fuerte este valentine está loco pero si sale el corazón mira State está muy atrevido State me quieres mentir State ¿por qué me quiere mentir? acá hacemos forward con Ases porque hay que balancear el rango con Ases no ganamos el bote el 7 6 suites esta pega escalera hay que tener cuidado con ese Azkaz hay que chequear uy qué lindo ese che mira 8 y 8 8 y 8 y 8 y 8 y 8 y 8 y 8 y 8 y 8 y 8 y 8 y 8 debe ser check race es pasado es pasadito pero ¿qué pasa? bloqueamos a J, K, J manos que me hizo check behind en el flop son las mejores para betcaler ahora cuáles son a J y K, J le ganamos a todos los flash draws los set porque jugarían check no tiene ningún sentido pero es muy posible que nos estemos comiendo unos 10 es 9 que no quiera betfoldear acá hay un mal river vamos a chequear y subrender ahora si btea no sé si es un fold esto chequeaste en el flop chequeaste en el flop ya le ganas ya si si reyes te gana ¿por qué bte harías de vuelta? ¿por qué tan ambicioso? ¿por qué tan ambicioso? tenés mucho menos glafes jugados behind además ay Diosito santo encima bloqueo los K, K, J y K10 de corazones que son las probabilidades que me hagan check el K, J y K, J esa también es difícil Daino by the si el 6 el de Cora el de Cora ¿el de Cora? quizá 까iemos el 7 de Cora para tortazos en el flop 12 de strivet estás visto no para hay que hacer el time para que si no prepara tienes el as tienes el as porque estás tanqueando detalle ahí en la conciencia del dudas ahora con algunas values con un time manca y podés lograr un behind son los secretos de su amigo se le está diciendo tengo un buen bluff con estos seis aunque no lo crean no sé si no kakaku jota 10 9 son muchos force de parte muchos muchos No te confundas querido, acá que pegamos, escalera, miren las mesas estas, ahí, tenemos escalera, tenemos el fold ahí, había muchos folds ahí, no me gusta brufiar esas manos contra toprex, pero creo que ahí vamos a encontrar muchos folds en estos stacks. Y acá me está diciendo, o sea, que chequeaste dobles en ese turn o sets? I can't believe my friend, I don't believe, pago, show me, show me, what the fuck, no, no, y si, acá vamos a hacer solo call, no llegamos al bote con el rey, acá vamos a hacer check call, check call con topfd. Qué lindo tener nat flash cuando estás deep, un poquitín de bloqueamos J10, ese tipo de mano. Y llegamos ganando los braves de J10, 5, 6, 10, 8. Cántalo, ta, 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 cántalo si puyea. Lo ves? No, pero podemos perder contrastes y nueves. No hay que cantarlo tanto, no hay que apurarse, mirá, mirá, mirá lo que chequeó. Oh, zafo nuestro amigo, eh. Zafo. Y sin más, decirles que los quiero un montón y nos vemos después. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.